Hola Roxana, hola Willy, hola a todos. Bueno, son muchos años y como yo siempre digo, la vida es un largo viaje. En el que uno encuentra amigos, encuentra buena experiencia, lo ideal es siempre hacerlo compartiendo con alguien. Bueno, en ese camino hay recodos, hay de todo, hay pozos, hay buenos y malos caminos, pero lo importante más que decirlo es sentirlo y haberlo vivido y haberlo disfrutado ese camino, con lo bueno, con lo malo, con lo triste, con lo alegre, pero siempre aprendiendo algo. En estos años que hemos trabajado juntos, que hemos estado en ese camino de la vida, muchos quedaron a la vera del camino, pero no dejaron de estar, ni dejarán de estar en nuestro corazón. A todos los que están y a los que no están, van estas flores de la orilla del camino y también las nubes que nos acompañan en todo el trayecto. Un beso grande y un feliz aniversario. Y vamos por muchos años más y muchos más caminos.